183 frente a Pichel Zulo 6 de los gonrones se los dio a los Zulo Le da batazo hacia la zona del jardín derecho Se va moviéndola, va buscando atrás Este creo que es el primero que da en post temporada Ya decíamos que a los Zulo si les ha dado Pone el juego 1 a 0 Viene Steyer que es otro que a los Zulo le da bien Bueno rompe con la cadena de 18-0 consecutivos Y le dio bien hacia la banda contraria Él es un batidor que generalmente ala la pelota Este es el séptimo sonrón que da en la temporada